Nos encontramos en la sala de muestras de Arrayson y quisiera presentarles la producción de nuestros productos para agricultura y para jardinería. Verán que hay una diferencia de tamaños, básicamente es porque cada uno de los productos son utilizados por asuntos diversos. O sea, para el tema de jardinería nos permite, pues, lo que es la protección de nuestros productos que tenemos en casa, nos permite también lo que es la cobertura de jardines. Cada uno de ellos sería para tamaños diversos con los colores en los que se han empezado. Básicamente sería blanco, blanco y negro. A partir de aquí nos encontramos también con productos con un tamaño distinto. Nos encontramos con productos de 3 metros por 3 pulgadas por 50 pulgadas de ancho para lo que es producciones diversas de nuestros jardines y de nuestros campos. A partir de aquí nos encontramos también con tamaños más grandes. Nos encontramos con tamaños que van de 3 pulgadas a 150 pulgadas. Y lo mismo, nos encontraríamos que las producciones son diversas para cubrir terrenos, para proteger de malas hierbas. De esta manera tenemos el tema resuelto y no nos tenemos que preocupar más de estar dando productos al campo que al final lo que hacen es destruir un poquito nuestra economía. A partir de aquí nos encontramos ya con productos que son un poquito más industriales. Ya son productos que nos van un poquito más a lo que es el campo de la agricultura. Siempre también los mismos tamaños pueden hacerse una variación de anchos y de colores. Por lo tanto, la variedad y posibilidad que tiene Raison es bastante diversa. Nos encontramos un poco con lo mismo, diversos tamaños, diversos colores. Aquí tiene la personalización de cada uno de los clientes para que pueda ser identificado como producción propia. De la misma manera que antes hemos encontrado tamaños diversos, en este caso nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con una diferencia de tamaño. Y nos encontramos también con la información de lo que es la duración estimada como garantía de duración del producto. Esas son duraciones realmente testadas y comprobadas. A partir de aquí nos encontramos con otras producciones importantes que serían la producción de bobinas para la protección de lo que son los campos, para proteger lo que es la producción en sí y para proteger también de lo que serían las heladas. En este caso concreto nos encontramos con unas producciones muy interesantes que serían, en primer caso, si me permiten, nos basaríamos en este tipo de producto, que serían bobinas que lo que nos permiten es tener una separación de hoja que permitiría tener una cobertura muy ancha de lo que es la producción agraria. Y tenemos una producción muy importante, como nuevo producto, de tejido no tejido con doble cosido que nos permite llegar a una amplitud muy grande dentro de la producción general. que es una resistencia bastante importante. A partir de aquí, estos productos esperemos que sean para ustedes de una gran utilidad. Gracias.